Dragos y Modestas, ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí. Sí, venimos libremente. Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amados y respetados mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos a las derechas. Y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Los vamos a hacer en español y en comando. Solo los mañan. Solo los mañan. Solo los mañan. Los mañan. Como la íntima mujer, mía y me entrego a ti como la íntima marito tuyo, según lo manda la sangre madre, Madre Iglesia Católica. Y me entrego a ti como la íntima mujer. Y me entrego a ti como la íntima mujer, según lo manda la santa madre, Iglesia Católica. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia. Mi, bendiga a ti como la íntima mujer. Medio seguida por su acto en micró spe o muñeco. Gracias.